Eso es bueno, pues todo lo que sea inversiones y todo eso a población migrante es una gran ayuda que hacen al pueblo. Él es Ángel Tobar, uno de los más de 1.8 millones de venezolanos que hay en Colombia. Como él, miles de venezolanos migrantes se han beneficiado con las inversiones que ha hecho en beneficio de ellos el gobierno nacional en materia de salud. No tenemos trabajo, no tenemos recursos y con esta atención nos garantizamos nuestras vidas. Atención médica, que es una de las prioridades para el gobierno nacional. Sin embargo, la Contraloría General de la República alerta que la deuda por atención a esta población en hospitales públicos del país está dejando una gran millonaria deuda a la nación. Hemos entrado en el mismo ejemplo de la salud y encontramos que la deuda con los hospitales públicos relacionada con la atención de urgencia a ciudadanos provenientes de Venezuela superó durante los tres últimos años los 407 mil millones de pesos.